¡Hola! Soy yo de nuevo, Danny Pizzarello, de ILS. Bienvenidos nuevamente. Vamos a continuar hoy con el test de la plataforma de Superstar. En los videos pasados hemos visto cómo ir trabajando las diferentes actividades para que luego podamos realizar el examen. Estamos listos para realizar el examen, seleccionamos Test y empezamos. Aquí vamos a escoger de acuerdo con lo que escuchamos. Seleccionamos y continuamos. Como ven en esta parte de reconocimiento visual, estamos repasando lo que hemos visto en la unidad. Escuchamos y escogemos. Supongamos que escoja la B. No sé si se ve bien o mal. Vamos a ver. Tarrada. Ya aquí no nos va a corregir como antes. Luego vemos que aquí ya ha cambiado la actividad. It's a pencil. Tenemos que escoger las letras para completar. Notebook. Equivoquémonos acá. Escuchamos y escogemos. Aquí ya volvió a cambiar el tipo de pregunta. Vamos a escuchar. Nos van a hacer una pregunta. Y vamos a escoger una de las respuestas de selección múltiples. Ahora en esta actividad vamos a escuchar y vamos a responder. Para continuar con la conversación dependiendo de lo que nos diga nuestro interlocutor. ¿Qué es tu nombre? ¿Qué es tu nombre? Entonces respondo. Es un nobuc, no. ¿Cómo estás? Tampoco. Mi nombre es Ron. Ahora aquí vamos a escuchar. ¿Qué preguntaríamos? De acuerdo con la conversación. Mi nombre es Monty. Nos respondieron My name is Monty. ¿Qué preguntaríamos nosotros? What's your name? Listen and answer. What is it? What is it? Ahora acá vamos a ver la imagen. Vamos a leer y vamos a responder si la oración es correcta o no. It's a backpack. Yes. It's a crayon. No. It's a brush. Supongamos que nos equivocamos allí. No nos va a corregir pero luego va a aparecer en el report. Aquí vamos a leer y vamos a responder la pregunta. Leemos y respondemos la opción que consideramos correcta. Luego acá de acuerdo con la imagen tenemos que organizar la oración. It is a book. O tenemos que organizar las preguntas. Las preguntas. Al completar el examen nos va a aparecer un reporte detallado informándonos sobre el resultado final y que respondimos en cada una de las preguntas y cómo nos fue. Si la pregunta se respondió de manera correcta o incorrecta. Si queremos ir a alguna de las preguntas seleccionamos la pregunta que queremos revisar. Vemos que aquí la respuesta fue errada y la correcta era la oración. Aquí también podemos revisar otro ejemplo en donde el alumno sacó 50 y bueno quiere revisar ahora su reporte. Ahora de eso seleccionamos report coin. y luego podemos ver el reporte. En el reporte vamos a encontrar el nivel en el que nos encontramos el salón de clase, el libro que estamos utilizando, la unidad en la que fuimos evaluados, la fecha, el score o calificación para cada una de las habilidades, vocabulario, comprensión auditiva, producción oral, comprensión lectora y lectura y producción escrita o writing. Y aquí vamos a tener el promedio. Luego vamos a tener un diagrama de barras que nos va a informar gráficamente sobre nuestro progreso, las respuestas para cada una de las preguntas y un resumen con información sobre nuestro progreso y que nos aconseja. Como ven, la plataforma incluye una secuencia didáctica muy bien diseñada con diferentes actividades divertidas, fáciles de usar, con un test al final que nos va a permitir ver cómo vamos avanzando en nuestro proceso. Y vamos a contar también con un reporte que lo podemos descargar para tener siempre a mano información sobre cómo vamos. Espero que les haya servido toda esta información y nos vemos pronto en otro video de ILS Channel. Muchas gracias. 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 Gracias.